Fuerte, Coahuila es La verdad es que nada puede dividir la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestras áreas protegidas, de las cuales estamos muy orgullosos y de todas las acciones que hacemos en favor del mismo. Entonces yo quisiera hablarles un poquito de la unidad de las y los coahuilenses para poder enfrentar los distintos retos que tiene nuestro Estado. Y que dentro de ello la participación ciudadana, la participación social responsable es lo más efectivo para poder trabajar y generar los resultados que requiere el Estado, sobre todo en materia de medio ambiente. Ya lo comentaron, Coahuila hoy tiene un repunte excepcional en materia de desarrollo económico y el equilibrar lo que tenemos que cuidar contra lo que tenemos que ofrecer a la sociedad, tiene un gran proyecto y además es un gran reto para el Estado mexicano. En Coahuila lo hacemos y lo hacemos bien gracias a la participación de la sociedad, gracias a que nuestros poderes están alineados, a que el legislativo ha podido avanzar para que nuestro marco jurídico sea representativo en el cuidado de nuestro medio ambiente y pueda también equilibrar que nuestras leyes puedan garantizar la protección y castigar al que no lo haga. Por ello creo que hoy Coahuila va a la vanguardia, pero va a la vanguardia porque muchos se han sumado de manera voluntaria al cuidado de nuestro medio ambiente y se han especializado y también la semilla que nos hace falta, la semilla futura que son nuestros niños, pues hoy vemos también cómo se han involucrado y me da muchísimo gusto que por un pequeño premio que no es lo que los movió estén aquí, que realmente sea el reconocimiento el que los hace trasladarse a la capital del Estado o venir a Palacio de Gobierno a poder ellos dentro de lo que les han implicado poder tener algo que es muy significativo para todos que es el reconocimiento de la sociedad, que el gobierno es parte de la sociedad porque creo que esto ha tenido un gran significado para nuestro Estado, el que estemos juntos, el que estemos unidos y el que sepamos perfectamente las consecuencias de la generación de empleo, pero también estemos en la contraparte para poder mejorar nuestro medio ambiente y la calidad y el impulso de nuestras empresas. Dentro de la inversión de una empresa se debe privilegiar la tecnología y eso no es un gasto que no redicula, es un gasto que muy al contrario, les puede traer eficiencias en su producción, pero además lo más importante es la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente. Hoy tenemos un círculo virtuoso que cada vez pone a Coahuila en los primeros lugares dentro de los indicadores de medio ambiente. Seguimos luchando, seguimos haciendo cosas para que esto cambie, para que esto mejore, pero el día de hoy, repito, me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes. Miembros de empresas que tienen a su cargo la responsabilidad del cuidado ambiental, gente que genera una participación ciudadana para el cuidado del medio ambiente, gente que de manera responsable está involucrada con nuestro gobierno para poder salir adelante en este tema, pues yo los felicito, porque este no es un tema común, es un tema que requiere mucho de la participación, de la participación voluntaria y además de la inculcación de valores dentro de nuestras niñas, niños y de nuestros jóvenes. Coahuila está trabajando en los 38 municipios de la entidad, ningún municipio por el menor número de habitantes tiene mayor o menor importancia. Aquí en todos lados tenemos empresas, pero además tenemos la mejor flora en fauna y una biodiversidad envidiable que tenemos que cuidar y que es nuestra responsabilidad de hacerlo. A mí me da muchísimo gusto cuando aquí existen, desgraciadamente, incendios forestales, pero me da mucho gusto que la gente se sume y que estén todos dispuestos a participar y a enfrentar el reto, incluso arriesgando su propia vida. Esto es realmente algo envidiable en cualquier entidad federativa. Los invito a seguir cuidando, protegiendo nuestro medio ambiente. Coahuila es algo excepcional. Quienes tenemos la oportunidad de conocer gran parte del territorio, no decimos que todo porque son 152 mil kilómetros cuadrados los que tenemos, somos la tercera entidad más grande del país. Y bueno, pues la verdad es que los que hemos tenido la oportunidad, por distintas causas de cruzar nuestros distintos ecosistemas, da orgullo vivir en Coahuila, da orgullo pertenecer a esta bendita tierra, pero da más orgullo tener ciudadanos responsables que todos los días estén enfrentando este gran reto para el bien de nuestro medio ambiente.